¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan una excelente día. Bueno, hoy vengo con un pedazo de video. Sí, 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 como dice en el título, hoy vengo con otro video de 3am. Ya que el último video les encantó, hoy vengo con otro mito. Y este mito la verdad que es para chuparse los dedos. Pero ojo, no lo hagan en casa porque se pueden morir. Sí, 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 se pueden morir. Con esto no se juega. Bueno, a ver, la verdad sí, porque es un juego. Pero no tienen que hacer lo que voy a hacer yo, porque es muy peligroso. Pero bueno, a ver, antes de pasar con lo peligroso, pasemos con el spam de todos los videos. Primero, antes de todo, vamos con la medida anti-haters. Ya que este video se trata de Telking Tom, vamos a hacer una pregunta de Telking Tom. Así que la pregunta de este video es, ¿alguna vez jugaste a Telking Tom? Si alguna vez jugaste, da like. Si nunca jugaste en tu vida, dale like. Ahora pasemos a lo segundo. Los saludos de este video. Un saludo nombre para DiegoPerez9332 Para Alexander.Camacho Godoy.Milton73 NASA900 Y para CelesteBJ123 Bueno, ya saben, si quieren un saludo en el próximo video, lo que deben hacer es seguirme en mi Instagram. Y yo por video saludo a las últimas 5 personas que me siguen. Así que ahora sí, basta. Comencemos con el meme. Bueno, primero de todo, les quiero mostrar que actualmente son las 3 de la mañana. Ahí se ve perfecto. Y nada, como dice, en el título hay 3 palabras que no se le puede decir a Telking Tom. Porque dice que pasa algo muy aterrador, algo muy terrorífico y puede terminar con la muerte. Así que nada, les quiero decir que si me muero, disfruté mucho mi tiempo en YouTube. Y muchas gracias por todo. Bueno, a ver, como les decía, me encontré un mito que no se le puede decir 3 palabras a Telking Tom. Las palabras son OINOMED ZANATAS Y ENTREUN Supuestamente si le decís esto a Telking Tom se vuelve muy rápido, se te apaga el celular por segunda cosa. Y tercero se apaga todo en el lugar donde estés y tercero aparece alguien en la habitación junto a vos. Más mentira. ¿Cómo va a pasar esto? Son todos unos mentirosos. Pero bueno, acá está el rey de los mitos y yo les voy a desmentir esto. Así ustedes pueden usar tranquilamente Telking Tom a las 3 de la mañana y poder decir estas 3 palabras. Que no las voy a decir nunca jamás en la vida. Pero bueno, nunca está de más desmentir esto para la gente que tiene miedo. ¿Coincidís conmigo? Coincide conmigo. Bueno, a ver, no demos tantas vueltas. Bueno, como ven por acá, estoy con Milita de Telking Tom. Y nada, todavía no voy a pronunciar las palabras satánicas porque no quiero morir. Quiero vivir por lo menos 5 minutos más. Y nada, ahora me va a arrepender seguramente todo lo que estoy diciendo porque es un gato forro. Bueno, como ven por acá, estoy con Milita de Telking Tom. Y nada, todavía no voy a pronunciar las palabras satánicas porque no quiero morir. Quiero vivir por lo menos 5 minutos. Por repetir lo que digo. Por repetir lo que digo. Ahí le pego el gozo a atrás. Soy un pelotudo. Ahí le pego el gozo a atrás. Soy un pelotudo. Muy alto miedo, digo eso. Bueno, ahora para que no repita todo lo que digo yo porque es un gato insoportable. Voy a entrar directamente a la aplicación y voy a decir las 3 palabras juntas. Y bueno, después de decir las 3 palabras supuestamente pasa todo lo que les dije. Primero se apaga el celular, después las luces y después te matan. Así que nada, vamos a ver si pasa esto. Hoy no met sanatas etreum. Hoy no met sanatas etreum. Se sentió el televisor de atrás. Y me cagué todo. Qué juego de mierda. Ustedes ven que pasa algo. Yo no veo que pasa nada. Ustedes ven que pasa algo. Yo no veo que pasa nada. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Otra mentira de nuestros amigos, los mentirosos. Otra vez, los mentirosos nos volvieron a mentir. Bueno, a ver. Les volvieron a mentir a ustedes, no a mí. Porque yo no me la creo. ¿Me entienden? Y perdón por saturar todo, porque es todo mentira. Así que, decirles estas 3 palabras a Telking Tom a las 3 de la mañana, mentira. Así que nada más gente, hasta acá voy a llegar con este video. Hasta acá voy a llegar con todo. No voy a decir nada más. Así que nada, si les gustó, dejen un buen me gusta. Suscríbanse al canal y compartan el video con tus amigos que a mí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitch, mi Instagram y mi Twitter. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, mi nombre es Julián Bala. Me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal!